Los invito a que se detengan por un instante en lo que estén haciendo, si están escribiendo, si están tomando apunte, si están tomando algo o comiendo algo, nos detenemos, tomamos una postura cómoda, repasamos esa postura para que sea estable. Y cerramos los ojos muy suavemente, tomando tres respiraciones lentas y profundas, inspirando y expirando por la nariz, inspiramos y expiramos. Inspiramos. 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 Y ahora los invito a que llevemos la atención al cuerpo. Que habitemos nuestro cuerpo. Que lo habitemos en su totalidad. Que nos sintamos inmersos en nuestro cuerpo. Y que seamos observadores de cómo nos sentimos en este preciso momento. En este aquí y ahora. Simplemente observar. Sentir. Sin criticar. Sin juzgar. Percibir. Si aparece. Si aparece alguna sensación. O alguna emoción. Habitando el cuerpo. Y si aparece. Si aparece. Por más simple. O leve que sea. Le doy espacio. Le doy espacio para que habite mi cuerpo. Le doy espacio a través de mi respiración. Le permito que se manifieste. Y puedo percibirla. Sentirla. Y ver cuál es esa sensación. Cuál es esa emoción. Esa emoción. La voy rodeando. Con mi respiración. Sin. Comprimirla. Permitiéndole. Que se aloje en esa región del cuerpo. Que habite. Libremente. En esa región. Es que la respiración. Le permita tener espacio. Y entonces me pregunto. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que siento. En este preciso momento. ¿Qué es lo que está habitando dentro mío? Y me permito que surja lo que siento, que se haga consciente. Que habite mi cuerpo y mi conciencia. Y sabiendo que es pasajero, y que esta sensación no va a estar para siempre en mí, también me pregunto, ¿qué necesito en este momento? ¿Qué es lo que me dice esta sensación, esta emoción, de qué es lo que necesito? Y desde esa premisa, desde esa pregunta, muy conscientemente, muy amablemente y con plena intención, me brindo lo que siento que necesito para estar mejor en este preciso momento. En forma de frases, de palabras, de intenciones, de imágenes, lo que sienta que necesito en este momento. Incluso puedo llevar una mano, la palma de una mano, las dos, a la región en donde estoy sintiendo esta sensación, esta emoción, y apoyarla muy suavemente para sentirme más cuidado, más comprendido, para sentirme mejor. Y me quedo en este estado durante un instante. ¡Gracias! ¡Gracias! Me refugio en la respiración por un rato más. Me refugio en la respiración por un rato más. Me refugio en la respiración por un rato más. Me refugio en este espacio, en esta pausa. Gracias. 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 Voy moviéndome y volviendo.